Brillante, muy hermosa y delicada De un mil usos luchando por encontrar Un camino que me lleve hasta la altura Donde pueda lo imposible realizar Es un novio, un patán muy preparado Empresario de muy alta sociedad Él no sabe valorarte cual tesoro Y yo rogando que lo mandes a volar Tú la dama ingeniera y perfumada Yo el obrero come tacos de comal Hay amores que parecen imposibles Por las reglas de esta falsa sociedad ¿Cómo duele que al amor le pongan precio? Porque es algo que no se puede comprar Tú la reina que tiene mucho dinero Tú el rey pobre que no te deja de amar Muchas horas me las paso trabajando Esperando encontrarte frente a frente No me importa que sean muchos los regaños Lo que importa es que llegues a quererme Finalmente tú tendrás que darte cuenta Que aunque pobre tengo mucho que ofrecerte Si te arriesgas va mi vida de por medio Ten mi mano y acompáñame por siempre Tú la dama ingeniera y perfumada Yo el obrero come tacos de comal Hay amores que parecen imposibles Por las reglas de esta falsa sociedad Como duele que al amor le pongan precio Porque es algo que no se puede comprar Tú la reina que tiene mucho dinero Yo el rey pobre que no te deja de amar